Bueno, hoy estoy aquí con dos chicos. Vamos a hacer una entrevista inusual. Y digo inusual porque nos encontramos en el Bourbon Room. Y este es el lugar donde se desarrolla toda la obra Rock of Ages, que está andando durante todo el mes de mayo. Y bueno, yo también formo parte del cast de esta obra, por eso digo que es inusual, porque vamos a tener aquí un conversatorio. Pero para que ustedes conozcan un poquito, Julio Chamorro, Aaron Cebede, los dos actúan en la obra. Él es director también de la obra. Bueno, es un show que se presentó originalmente en Broadway, por 4.900 funciones tuvo, rompiendo récords y todo eso. Después la pasaron para Londres y ahorita lleva dos años interrumpidos en Las Vegas, todas las noches. Y tuvimos la oportunidad de traerlo a Panamá, montarla en Panamá con talento 100% panameño y agarramos la oportunidad. Menos mal, porque está teniendo un éxito muy bueno, a la gente le ha gustado, hemos tenido funciones llenas todas las noches por ahora, gracias a Dios. Y estábamos muy contentos. Es una obra muy divertida, muy dinámica, buena música de los 80. Bueno, Aaron, aparte de ser el director, hace el papel de Denis Dupree, que es el dueño de el Bourbon Room, que es este lugar espectacular. Ahora nuestro querido editor les está mostrando un par de imágenes. Y acá, de este lado, tenemos a Julio Chamorro, que viene siendo el narrador de la obra, muy cómico también. La verdad es que la gente ama a este personaje porque es como ese respiro entre escena y escena que como que reaviva a la gente en escenas tanto románticas como para hacer el cambio de escenas más cómicas. Cuéntanos un poquito cómo te sientes con tu personaje. Bueno, la verdad es que he tenido bastante suerte de tener este personaje porque me permite desarrollarlo bastante. Es un personaje bastante extenso en su forma de ser. Entonces, digo, aparte que lo he perfeccionado muchas gracias, obviamente, a la dirección de Aaron y también de Mel Guilting. Y la verdad es que noche por noche, para mí es una aventura. Todas las noches encuentro algo diferente que hacer, encuentro un chiste nuevo. El personaje se da para eso. Entonces, la he pasado bien. La estamos pasando súper bien. En mi caso, a mí me toca hacer el papel de Sherry, que es pues esta chica country del pueblo. Como nunca la han visto antes. Ven a verla, ven a verla. Y bueno, se enamora y todo este tema de que quiere ser famosa y quiere ser actriz. Y bueno, la verdad es que es muy cómica, pero vamos a compartir la información para que todo el mundo pueda venir a verla. ¿Las fechas? ¿Tiquetes? Bueno, nos estamos presentando hasta el 28 de mayo, aquí en el Teatro en Círculo, en el Burber Room del Teatro en Círculo. Los boletos se venden en todas las líneas para tickets, o sea, en los Felipe Mota, en las tiendas Novi, en el booth Panatickets de Multiplaza, que queda en el segundo piso, en frente de Converse. y también se pueden comprar online para los perezosos como yo. Los compran online en Panatickets.com. Y bueno, también contamos con otras participaciones dentro de la obra de Simón Tejeira, León Tebordanea, Valery... Bueno, ella se conoce como Balmonic, Valery Troncoso, Marie Claire Marine, en fin, hay un montón de personajes que ustedes definitivamente no se pueden perder porque el talento aquí de verdad que se respira. La verdad que es un... es un... para mí es un privilegio trabajar con este cast fenomenal. Aparte que somos el segundo cast de Latinoamérica haciendo Rock of Ages. Después de México. Después de México, así que... Bueno, sí, la verdad es que es un honor, eso sí. Así que bueno, yo creo que ya hemos compartido toda la información que necesitábamos compartir. Nosotros tenemos que seguir con muchísimo más de Rock of Ages, pero ustedes no pueden dejar de venir a ver esta obra que está causando sensación aquí en Panamá. Nosotros nos despedimos porque ya nos toca pronto función. ¡Chau!